¿Cómo ganar dinero viendo vídeos de YouTube? Un ingreso pasivo, rentable y agradable es ganar dinero viendo vídeos de YouTube. Si tienes una selección especial que deseas disfrutar, puedes comenzar a generar dinero sin ninguna inversión. Antes de comenzar, te pido que te suscribas al canal y toques la campanita de las notificaciones para que puedas ver todo el contenido que subo, dirigido a cómo avanzar financieramente y lo que nos espera en el futuro. Dame un like y empecemos con el tema de hoy. Lo primero que debes hacer es crear un canal, es bastante fácil de hacer, lo único que necesitas es tener una cuenta Gmail activa. Una vez que has creado tu canal, elige un tema al que dedicar tu contenido. Puedes elegir cualquier cosa que te interese, como tutoriales o animales, música, lo ideal es que sea un tema que te guste. Ahora sigue algo importante que es buscar un nombre para tu canal, trata de que sea interesante, fácil de pronunciar y de recordar, y que esté relacionado con tu canal. Por ejemplo, si son vídeos de cocina, ponle algo como Jorge cocina hoy o te enseño mis secretos de cocina. Eso ayudará a los espectadores a recordar el canal y encontrarlo más rápido. A continuación, deberás elegir la plantilla para tu canal. Las plantillas le dan un aspecto más profesional y le está comodidad a los espectadores a la hora de ver los vídeos. Si eres nuevo en la creación de vídeos, te recomiendo que empieces con vídeos cortos, como los shorts, de no más de 15 segundos. Te parecerá poco tiempo ahora que lo escuchas, pero a la hora de preparar el vídeo, te aseguro que 15 segundos te parecerán eternos. Los vídeos cortos son más sencillos de editar y te permitirán adquirir práctica en la producción, edición y publicación. Si ya has creado vídeos antes, puedes entonces empezar con vídeos más largos. A medida que los vayas subiendo, debes recordar que algo muy importante es la promoción, es decir, hacer publicidad de tus vídeos. Cuando recién empiezas, la audiencia no es demasiado sólida, por lo que es importante publicitarlos, porque eso aumentará tu audiencia y eso llevará a que ganes más dinero. Cuando tu audiencia ya esté fidelizada y sea más sólida, puedes comenzar a monetizar tu canal, es decir, que empezarás a conseguir dinero por tus vídeos. Un nicho que es muy visitado por la audiencia es el de reacciones. Te filmas reaccionando a un determinado vídeo, publicidad, fotos o información. Este nicho en pocas semanas llega a tener millones de reproducciones, sobre todo si te enfocas a reaccionar a noticias de actualidad o publicidades que llamen mucho la atención, así como reaccionar a vídeos de los temas más variados que puedas imaginar. Me sorprendió que en apenas dos semanas algunos vídeos llegaran al millón de reproducciones, solo por verme mirar un vídeo y reírme o hacer caras por lo que estaba viendo. Otro nicho muy buscado son los de los animalitos, como la mascota de tu casa o animales en general, preparando, por ejemplo, shorts de animales, pájaros o insectos en tu zona. También tiene una gran afluencia de público. Cuando notes que cada vídeo que subes mantiene una alta tasa de visualizaciones y el número de seguidores va aumentando, puedes monetizar tus vídeos, incorporando publicidad al inicio o al final del vídeo o intercalados durante el vídeo. Cada publicidad que alguno de tus seguidores se quede mirando por más de 30 segundos te pagará un porcentaje. Hay varias formas de ganar dinero con tus vídeos y los anuncios es solo una de ellas. Es una forma pasiva de ganar dinero. Otra forma es promocionar específicamente algunos productos. Por ejemplo, puedes promocionar productos de algún fabricante y recibirás una comisión por cada venta que se genere. Lo único que necesitas hacer es darle forma a los anuncios y luego los incorporas al vídeo, dejando que el proceso de ofrecer y vender se lleve a cabo solo. También puedes ganar dinero mediante una suscripción a tu canal. Esto significa que los espectadores pueden pagar una pequeña suma de dinero para tener acceso a contenido que tú catalogas como exclusivo, como pueden ser vídeos adicionales o descuentos en productos. Esta es una forma sencilla de aumentar tus ingresos pasivos, ya que cada espectador pagará una cuota mínima para tener acceso al contenido premium. Ganar dinero viendo vídeos en YouTube es una forma excelente de generar ingresos pasivos. Si haces una selección variada y fidelizas tu audiencia, puedes obtener beneficios constantes sin mucho esfuerzo. YouTube se basa en un sistema de monetización de contenido mediante el uso de los anuncios. Esto significa que los espectadores que ven tu contenido reciben una compensación por ver los anuncios. Esto se conoce como ingresos por impresión de anuncios. Hay algunos factores a tener en cuenta para ganar dinero viendo los anuncios de YouTube, que dependerá del tipo de anuncio que se muestren en los vídeos y por la cantidad de visitas que tengas en tus propios vídeos. En cuanto a cuántas visitas requieres, no hay un monto fijo, pero la cantidad de dinero que ganarás dependerá de la cantidad de anuncios que se muestren. Pero necesitas aumentar la cantidad de vistas. Para conseguirlo, hay varias maneras. Puedes aumentar la cantidad de espectadores promocionando tus vídeos en las redes sociales, también usando el método de enviar correos promocionales a tus contactos y les pides que compartan el correo para aumentar tus vistas. También es importante mejorar la cantidad de vistas, el contestar los mensajes y comentarios proponiéndole a los espectadores ver otro vídeo de los que has subido. En definitiva, hay muchas formas de aumentar las visitas para ganar dinero viendo vídeos de YouTube y de esa forma aumentar tus ingresos pasivos. Pero los consejos anteriores son un paso a paso que siempre da buenos resultados. Pero tal vez no te interese salir en cámara y filmarte para hacer un vídeo, pues hay otra forma de ganar dinero pasivo en YouTube y es la siguiente. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y toques la campanita de las notificaciones para que te avisen cuando subo nuevo contenido. Y no olvides dejarme un me gusta. Y ahora continuemos, porque este tema que sigue te va a encantar. Ganar dinero publicando el trabajo de otros creadores de contenido. Así es, puedes ganar dinero usando otro contenido. Tal vez requiere algo de trabajo, pues deberás hacer capturas de pantalla, editar y colocarle música. YouTube te permite publicar el contenido de vídeos de otros creadores mediante la estrategia que se llama agregación. En pocas palabras, en lugar de publicar tú un vídeo original, estás seleccionando contenidos. No es de extrañar que resumir o administrar el contenido para ahorrar tiempo ayuda a los espectadores a interesarse en contenidos que les llamen la atención y se interesen por el contenido compartido. Te doy un ejemplo. Resumen de películas en el canal de YouTube. Es resumir avances de películas para la audiencia. Aunque te parezca increíble, los canales de resúmenes de películas, donde muestran segundos de distintas escenas, tienen más de 1.300.000 suscriptores. No necesitas filmarte ni hablar. Solo exhibes trocitos de películas con una linda música de fondo. Tipos de contenido de terceros que puedes publicar en YouTube. Simple, lo escribes al creador. Le solicitas permiso para mostrar una parte de su vídeo y ya estarás cubierto por reclamos de derechos de autor. Muchos youtubers usan ese método porque es una forma gratuita de promocionarse y tú estarás ganando dinero pasivo en YouTube. Vídeos alternativos son los vídeos en los que no se presenta ninguna persona, ni habla. Solo ofrece música, como música para trabajar con buen ánimo, música para relajarse, música para dormir. El mismo YouTube tiene una gran selección de música gratuita que puedes usar para armar un vídeo de música y no tienes idea de la cantidad de gente que busca esos vídeos. Cuando estás buscando formas de ganar dinero pasivo, YouTube es una plataforma para tener en cuenta. Te ofrece no solo hacer vídeos, sino promocionar películas o preparar shorts o vídeos cortos que pueden tan solo ser un paisaje bonito, pero mucha gente los mira. No olvides que esta plataforma tiene varios cientos de millones de seguidores que revisan a diario y miran todo tipo de contenido. Hasta puedes ofrecer música que el mismo YouTube tiene disponible. Si quieres ganar más, abres un canal. Si quieres que tus ingresos sean realmente pasivos, con promocionar el contenido de otros creadores, ya estarás obteniendo beneficios solo por las vistas y las publicidades. Así que ya sabes, empieza a usar YouTube para hacer algún dinero extra sin ningún trabajo. Todo se reduce a dos cosas, el trabajo que estés dispuesto a hacer y la dedicación que le des. Puedes preparar docenas de vídeos alternativos, shorts o vídeos de referencia y ya tenerlos listos. Basta con una tarde de trabajo. Los tienes en reserva y usando la opción que tiene YouTube de programar su estreno, puedes subir todos en un mismo día fijando el día y la hora en que se publicarán en la plataforma. Nada puede ser más sencillo. En solo dos tardes, puedes generar ingresos por varios meses, pues una tarde la ocupas en armar los shorts, referencias, resúmenes o música y en la tarde del día siguiente la dedicas a subirlos a YouTube, programando día y hora de publicación. Solo tienes que sentarte a esperar que recopiles vistas para empezar a cobrar tus ganancias. Lo que te aconsejo es que, por sencillo que sea el short o el vídeo, respondas los mensajes porque lo más seguro es que recibas solicitudes de alguna música especial o short tratando algún tema específico. Esas son sugerencias que son buenas para preparar más material, basándote en los intereses de tu audiencia. Ganar dinero en YouTube es fácil. Con solo unas horas de dedicación, una vez al mes, tendrás beneficios regulares por largo tiempo. Si te ha gustado el vídeo, déjame un me gusta y suscríbete para seguir trayéndote más contenido interesante que te ayudará a mejorar tus finanzas con un mínimo de esfuerzo. Te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!